¡Más tú! ¡Uy! ¡Nas a apure! ¡Uy! ¡Nos! ¡Nas a apure! ¡Nas a apure! ¡Uy! ¡Más tú! ¡Nas a apure! ¡Uy! ¡Nas a apure! 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 ¡Aquí va! ¡Vamos! ¡Baja atrás! ¡Baja atrás! ¡Número una! ¡Número una! ¡Número dos! ¡Número tres! ¡Y sube! ¡Vamos! ¡Número dos! ¡Número dos! ¡Número dos! ¡Va! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Vamos! ¡Arriba! 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¡Derecha! ¡Y abajo! ¡Cortel! ¡Arriba! ¡Uno! ¡Nos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cállate! ¡Va!